El guardameta italiano de la AC Milan, Guigio Udonnarumma, sigue dando de que hablar luego de que en días pasados diera a conocer que no renovará con el conjunto rossoneri. El joven guardameta, que se encuentra disputando la Eurocopa Sub-21 con la selección de Italia, vio cómo aficionados del cuadro italiano en Polonia le aventaban billetes falsos de dólar sobre su marco para expresar su descontento. Los aficionados no solo le aventaron billetes, sino también colgaron una manta con las palabras Doyarumma con el rostro de la un guardameta del Milan y le lanzaron un sinfín de insultos cada que tocaba el balón, a lo Donnarumma reaccionó con una sonrisa, sin embargo, su malestar era evidente. Donnarumma ha visto cómo le han lanzado billetes falsos en su portería. Hay pancartas donde le llaman Doyarumma.